hola qué tal amigos bienvenidos pues esta motocicleta ya saben que es la poderosa la de los experimentos mi super idm 125 de la marca itálica y pues el día de hoy les voy a decir cuál es la velocidad promedio esta moto y cuánto me ha dado y por qué muy bien pues activamos el flash el velocímetro marca 20 40 60 80 100 120 140 obviamente nunca vamos a llegar a 140 ni con otro motor bueno a lo mejor sí muy bien esta moto el día de hoy me alcanzó hice un recorrido de hecho iban a ver el este es como el que cuenta los kilómetros déjenme quitar la linterna son 141 141 kilómetros punto 2 porque como que avanzando 141 kilómetros con esta motocicleta fue un viaje de alrededor de tres horas y en caminos rectos iba a 90 kilómetros por hora para los que tengan esta motocicleta no me van a dejar mentir esta motocicleta llega normalmente hasta los 70 kilómetros por hora 70 muy a huevo a 75 kilómetros por hora pero yo iba entre 90 y 100 kilómetros esa era la velocidad promedio que yo llevo a mi moto muchos me han preguntado hoy en mexican bikers es malo ponerle un cd racing a la motocicleta porque de hecho de esto se trata el vídeo de qué tan fiable confiable es el cd racing déjenme sacarlo de aquí pues aquí ya lo tenemos cd racing este es un cd y que yo compré en la página de gear best para los que no sepan vale alrededor de 200 pesos mexicanos este obviamente más envío que le saldría como en 250 pesos aquí en méxico son alrededor de 20 dólares muy bien este es el cd racing y cómo funciona básicamente pues se sustituye por el cd y race por el cd y no convencional que trae limitador cada que tú compras una motocicleta ya sea itálica de otra marca tenemos un limitador en el cd y muy bien ese limitador nos va a ayudar a proteger el motor para que no lo sobre revolucionemos en este caso esta moto no trae el medidor de revoluciones pero uno se puede escuchar bien el motor así que vamos a aprenderla quiero que vean cómo es que funciona el cd y aquí pues está sucio pero tiene un foquito va a prender muy bien pues este botoncito como les comento va a prender en el botoncito el foquito pues para marcar que está funcionando así que vamos a encender la moto déjenme bajar el brillo muy bien pues así es que tiene el foquito el cd y obviamente parpadea el foquito cada que manda la chispa a la bujía entonces si le aceleramos pues va a parpadear más rápido así como pueden ver ustedes bien pues entonces ya vimos cómo funciona este cd y no tiene nada que limita la motocicleta a que revolución y revolucione recordemos que entre más vueltas gire entre más vueltas haga el cigüeñal entre más vueltas haga el rotor pues el sensor le va a estar mandando al cd y que genere más chispa más rápido cada vez más rápido para que el motor funcione más y más y más entonces de alguna manera literalmente tú puedes revolucionar tu moto hasta que el motor reviente muy bien no hay un tope de revoluciones y la moto entre más lente de gasolina y aire dentro del motor y no se termine la chispa el motor puede funcionar incrementar sus revoluciones muy altas entonces muchos me decían oye mexican bikers esto sirve esto no sirve en qué te daña el motor les voy a decir el cd racing si sirve si les da velocidad les voy a decir yo por qué lo uso yo con esta moto salgo a veces a carretera muy bien a mí me daba 70 por muy recio 75 kilómetros por hora con el cd convencional a mí no me servía para la carretera le puse este cd racing y alcanzó no con facilidad pero si alcanzó los 90 kilómetros por hora ya muy difícil o 100 kilómetros por hora pero si los alcanza cabe mencionar que es un motor 125 no no es ni siquiera 150 entonces yo no es que vaya todo el tiempo revolucionando revolucionando mucho mi moto bueno en este caso este viaje si me pasé de lanza la revolución y demás pero yo lo uso más para emergencias o sea como en cuestiones cuando tienes que sacarte rápido de algún carril de algún carro imagínate estar limitado a 75 kilómetros por hora a mí se me hace como que no traigo nada entonces pues yo le pongo el cd y le quito el limitador y ahora mi top speed es de 100 kilómetros por hora muy bien si se llega fácil a los 90 difícil a los 100 pero si se alcanzan entonces para terminar el vídeo y responder la pregunta cuántos kilómetros puedes ganar con un cd racing puedes ganar los kilómetros entre 10 y 15 kilómetros dependiendo el tipo y la marca de moto muy bien obviamente un cd racing en una 600 deportiva no te va a dar 15 kilómetros más nada que ver muy bien en esta 125 de 75 kilómetros póngale que muy forzada me llegaba 80 esta moto ya que el cd ya no quería dar más me aumentó 20 kilómetros más a muy forzada entonces apenas apenas alcanza 20 kilómetros pero son 15 con facilidad entonces pues da entre 10 15 kilómetros fácilmente entre 20 kilómetros me da pues ya muy forzada o sea más aparte de lo que ya me daba la moto antes con el cd convencional si ustedes se lo ponen a su 250 250 y pasan con otra igual compiten con otra moto de misma marca cilindrada ustedes van a ganar porque su motor no va a estar limitado a únicamente este las revoluciones que tiene el cd convencional no mis amigos pues con esto me despido quería explicarles un poquito acerca del cd racing porque no tiene limitador y cuánta velocidad cuánto top speed les puede dar me van a decir oye mexican le puedo poner uno de estos a mi rt 250 a mi talicación 50 a mi 250 a mi 200 a mi dm si se puede le pueden poner un cd de estos hasta una 300 centímetros cúbicos ya ahora sí que sea un cd convencional porque si ya son de inyectores y ya en vez de cd y traen eco este pues no no se puede si la moto trae cd y si se lo puedes poner aún y si sea un scooter no pasa nada las conexiones son diferentes muy bien así que ustedes tienen que modificar las conexiones para conectarlas con el cable de la moto pero ya tengo un vídeo de cómo hacerlo pues ahora sí me despido no olviden suscribirse dejar su like y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego